Una llamada anónima llevó a policías del Estado de México al rescate de dos pequeñitos, los cuales estaban abandonados en un cuarto al extremo. Uno de ellos de tres años fue hallado en la ventana, mientras que su hermanita de tan solo ocho meses gateaba entre botellas de vino y un verdadero cochinero. Según los vecinos, esta no es la única ocasión en que los infantes eran dejados a su suerte. Minutos antes de que los pequeños fueran trasladados a un albergue, llegaron sus padres, quienes aseguraron que acababan de salir de su casa. ¿Usted les cree al extremo?